No, las investigaciones van bien. Hoy hemos interrogado como a cinco personas y de aquí el lunes se estaría presentando el caso a la opinión pública, a la ciudadanía, el caso prácticamente resuelto. ¿Las investigaciones que han hecho han determinado de alguien o de una persona que esté vinculada al hecho? No estamos dando detalles, pero vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Por qué se mantiene entonces en prisión el ex esposo? ¿Tiene algún vínculo? Bueno, porque tú sabes que nosotros interrumpimos el plazo de las 48 horas. Eso produjo un revuelo, pero todavía no teníamos vínculo exacto con él. Pero no se descarta porque había muchas informaciones de la gente, de la familia. Pero ya todo eso quedaría esclarecido cuando se presenten a los culpables de este crimen. O sea, ¿mañana o el lunes van a solicitar cohesión a alguien? Puede ser, pero no se afirma todavía. Porque nosotros estábamos investigando, pero vamos cerca de la gente que cometieron esto. ¿Qué es tan cerca, magistrado? Cerca. Tú sabes lo que es cerca, cerca. Cerca es que ya saben más o menos quién es. ¿Habría en el entorno familiar o de las relaciones patrimoniales? Es que no podemos adelantar nada de eso todavía, porque ya está cerca para uno llegar a esto. No se puede, porque algunas cosas se pueden dañar todavía. ¿Será mañana o el lunes que harán el sometimiento? Podría ser el lunes, algo así, o mañana, no sé. Pero estamos amarrando toda vez que estamos aquí todavía. Estamos amarrando alguna cosa, a ver qué pasa. Porque todavía nos falta amarrar alguna cosa. Pero de que estamos cerca, estamos cerca. ¿Mañana has jugado la atención permanente de trabajo? Mañana van a trabajar, sí. ¿Podemos estar aquí otra vez mañana? Entonces, atrás de la investigación. Después de la 10, también pueden volverse. Después de la 10, porque eso viene siendo de las 12 para adelante. Si va a haber algo mañana. La síntesis es que... Que vamos bien. Que van bien y que ya casi está resuelto. Que vamos bien. Que antes del lunes, aún más tardar el lunes, la población va a tener una definición del caso. Van a tener sí, van a saber lo que pasó, sí. La población va a saber lo que pasó. Estamos trabajando corrido. Todos estos días han sido trabajos corridos. Ayer fue el día entero, hoy también. Hoy es... Hoy es sábado, sábado. La noche se les acuerdió la ofensión. Mañana, en la mañana cumple las 48 horas, la persona que está detenida en la ofensión. ¿Lo van a someter o van a poner libertad? No. Hay mecanismos para uno trabajar eso. Pero mañana ustedes vienen después de las 10, 11, 12 por ejemplo. Hay mecanismos, sí, para todavía aguantarse. Sí, pero no hay problema con eso. Es que la investigación es lo que no puede pasar de los plazos. No puede violar los plazos, pero también no precipitarse. ¿Puedes renovarlo los plazos? No precipitarse haciendo sometimientos extraños. Para después entonces tener que dar para atrás o para después decir que era insuficiencia de prueba, que esa no era la persona, que fue un error, que hubo... Porque tú no te puedes dejar llevar de la presión. Porque el que se deja llevar de la presión comete errores. Hay que llevarse de lo que diga la investigación. No de la presión, ni tampoco de prejuicio. O de que alguien quiera que el preso sea fulano. Porque a veces hasta para deviar la atención, se combinan para deviar la atención, diciendo que es una persona que no es para salirse lo que son. Y ya estamos conscientes de eso. ¿Has hablado de unos videos? ¿Has surgido de unos videos? No, de videos no tenemos. Nosotros estamos trabajando con videos. Estamos trabajando con otras cosas.